Una de las personas que nos está siguiendo, información que ha publicado el portal Guaira, según el cual, Jory Wharton habría sido objeto de tres denuncias por violencia física y psicológica por su expareja. Denuncias que han ocurrido desde el 2013, pero la última de las cuales fue presentada en el 2019. ¿Esto es así? Yo a la fecha no registro ningún antecedente y aquí lo voy a demostrar. No tengo antecedentes policiales, no tengo antecedentes judiciales. ¿Pero existieron estas denuncias o no? Antecedentes penales. Entonces, no, lo que yo te voy a explicar es lo siguiente. A mí me contactan el sábado para indicarme que no presenta una denuncia contra Julio Guzmán. Y por supuesto, la semana pasada, la candidata número 6 presentó una denuncia por genocidio en contra de Martín Vizcarra. Claramente, este portal es un portal del cual nosotros nos vamos, evidentemente, si somos gobierno, nos vamos a deshacer en el sentido que no vamos a seguir protegiendo este tipo de medios de comunicación. Lo que hacen es generar y mancillar honras de las personas. O sea, ustedes cerrarían, Guaira. No damos caso a los fake news. No damos caso a los fake news. Jamás. O sea, pero, pero, Yorri, es que sí es importante, por un tema de transparencia, saber si es verdad que recibiste tres denuncias, una por violenta física y entiendo que la última, la del 2019, por lo que dice Guaira, fue por violencia psicológica. De la misma persona, tu expareja. El portal se llama Huayca y no, no es verdad. Huayca, perdón. No es verdad y por eso, papelito manda. Mira, este tema, este tema en realidad salió inicios de dinero, ya, este, obedeció toda una campaña sucia que me hicieron en, este, en un Facebook, ¿no?, este, que no tenía nada que ver conmigo y después me parece que lo sacó también la mula. Después, es más, en un debate con Sigrid, Sigrid también lo sacó y el día siguiente la mula lo tuvo que retirar porque evidentemente yo me pasé por varios debates y entrevistas digitales a las cuales enseñé mis antecedentes penales policiales y judiciales que están vigentes en los cuales no tengo ningún antecedente. Pero, ¿sabes qué pasa? Que como, como, como entiendes, esto no solamente... Mira, guerra sucia se puede hacer, pero ya si se meten con, con, con mi hijo, con mi esposa y todo lo demás, esto no solamente es información, esto acarrea una serie de delitos por concurso real de delitos, ¿no? No solamente se trata de manchar honroso, se trata de exponer información incluso pública, ¿no?, de mi menor hijo y de mi esposa, entonces no tiene sentido. Si esto fuera un antecedente policial que tendría algún tipo de trascendencia jurídica, lo entendería y lo hubiera informado, es más, este, como ya se hizo el jurado nacional. Sí, lo que, lo que le mostré fueron los antecedentes policiales, y usted me dice que no existen, pero le estoy enseñando las pruebas de que sí existen. Hemos accedido a estos, a estos denuncias policiales. Para que uno, para que uno pueda tener, mira, para que, para que tenga validez jurídica... Claro, no hablamos de antecedentes penales, sino de antecedentes policiales. Sí, entiendo, pero hablamos de las denuncias policiales. Las denuncias policiales existen porque... Sí, pero las denuncias policiales sí existen, como le he enseñado en las pruebas que le hemos mostrado por WhatsApp. Entiéndeme, no... Entiéndeme, lo que dice el jurado nacional de elecciones es clarísimo. Es que yo no estoy hablando del jurado nacional de elecciones, estamos hablando de un tema moral de un candidato que está postulando a un alto cargo. Entonces la pregunta es, ¿por qué un candidato que postula el alto cargo tiene este tipo de denuncias, no? Se inicia una campaña sucia porque entiendo, entiendo que hay preferencias políticas y todo lo demás. Bueno, este... Sí, sí conozco quién maneja el diario de comunicación. Es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de sus denuncias. Le estoy pidiendo una respuesta a esas denuncias. Evidentemente, evidentemente, sé que lo hacen en una etapa de la campaña, en la cual quieren ventilar algo que no tiene sentido. Son denuncias gravísimas. La del 2013 es una denuncia gravísima. Por eso le... Entonces no va a decir nada de la denuncia del 2013. Es falsa, es verdadera. ¿Por qué se puso en la policía? Yo también le acabo de enviar por WhatsApp las pruebas de que sí existen las denuncias policiales. Lo aclaré por WhatsApp, claramente. No hay, está por escrito, ni siquiera es un tema que tú, bueno, evidentemente me puedes estar grabando la llamada con todo gusto, no tengo ningún problema. Pero esto... Entonces usted niega lo evidente. No hay algún tipo de antecedente. Cualquier tipo de exposición respecto a este tema, cualquier tipo de exposición a este tema, lamentablemente yo tendré que proceder penal. Y no solamente quería ir por información. Ojo. Es que no es una información, es algo que existe. La policía tiene en su sistema denuncias en su contra. Mira, yo pido mesura, pido mesura. Ya te he devuelto la llamada. Te he manifestado mi posición. Señor, no me amenace. Le estoy preguntando cuál es la respuesta de su denuncia. Acá el denunciado es usted. Nosotros no tenemos la denuncia. Acá el denunciado es usted. Pero acá el que tiene la denuncia grave es usted. ¿Cuál es la respuesta? Si desean contactarme para preguntarme por propuestas, está perfecto. Conversamos respecto de propuestas. Pero si me contactan a esta altura de la campaña para querer generar toda una ola o para querer generar todo un vuelo en contra mío, como ya te comenté, esto pasó en enero, la mula lo tuvo que retirar por varias razones. Bueno, son denuncias graves. Le he enseñado los antecedentes. Le estoy pidiendo una respuesta acerca de ello. Bueno, entiendo lo que haces. Bueno, entonces imagino que hubiera sacado algo al respecto para poder dañar a mi persona. Los hechos existen, ¿no? Es un hecho fáctico de que haya una denuncia policial. Hay varias, en realidad. A ti te pueden denunciar mil razones, ¿bien? Pero si eso no genera un antecedente policial, no es. Está en el sistema, repito nuevamente, está en el sistema policial. Está en el sistema policial. La denuncia está en el sistema policial. ¿Y quién te dio acceso al sistema judicial? Al sistema policial, al de la policía. ¿Quién te dio acceso al sistema policial? Eso a usted, mis fuentes yo no las voy a revelar. La pregunta es, ¿por qué usted no me quiere decir una respuesta? ¿Es cierto o es falso esa denuncia? No solamente lo que puedas hacer tú, y no solamente lo que puede hacer Huayca, sino también tus fuentes. Pero usted no las conoce. Nosotros estamos guardando nuestras fuentes. No cualquier persona puede gratuitamente ingresar al sistema sin tener algún tipo de razón suficiente para poder hacerlo. Bueno, pero ya lo hicimos y ya sabemos que existen las acusaciones. Ya te dije, me descargo. Yo no amenazo. Yo simplemente voy a defender, evidentemente, pero yo no me defiendo con cartas ni dichos. Y esto no solamente será una querella. Por eso te digo, calculen bien el tema del impacto, porque obviamente van a afectarme. Y yo no soy enemigo de ustedes. Yo en todo momento respetó a lo... No lo escucho. Creo que se perdió la conexión.